¿Por qué nos sentimos cuando el avión da la vuelta? Buena pregunta, fíjense que en realidad nos preocupamos bastante nosotros como pilotos de que nuestros clientes vayan muy muy cómodos, vayan confortables y realmente no sientan los movimientos de un avión en realidad es porque nosotros hacemos que el avión haga movimientos muy suaves porque si se puede hacer que el movimiento de un avión sea muy brusco tanto en ascensos y descensos como en las vueltas que ustedes les llaman que en aviación se llaman virajes entonces un viraje a la derecha o un viraje a la izquierda puede ser tan duro realmente se sienta mucho como no se sienta nada como uno lo puede hacer en realidad nosotros controlamos esos virajes para que ustedes como les repito tengan un gran confort entonces podemos hacer los virajes muy muy suavecitos hacia un lado y hacia el otro ¿verdad? de modo que ustedes no sientan pero efectivamente si hay maneras de que un avión se sienta mucho pero bueno nosotros nos encargamos de que sea muy padre el vuelo y que ustedes no sientan nada arriba del avión